No te puedo creer, no te puedo creerte Subieron el precio del Transantiago y del metro Y encima el ministro dice que tenemos que levantar el volante para ahorrar plata ¿Qué? Para que Dios nos ayude hijo de puta No te puedo creer, son unos padrones todos lados ¡Tenemos que hacer algo! Pero quejémonos por redes sociales Te me da razón, quejémonos por redes sociales Piñera... Cúlia... Ya está Si le pedimos comida china, unas arepitas No... Che mi amor, mirá lo que es esto El gobierno subió la yerba mate ¡Pero que hijo de puta! Subió la yerba mate ¡Porque la pelota lleva! ¡Mato! ¡Y a romper todo! ¡Mato! ¡Mato! ¡Y a romper todo! ¡Que subió la yerba a la concha de tu madre! ¡Y si la quince! ¡Mato! 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 ¡Mato!